Y aquí hay un celular, por ahí está el almuerzo del celular, se ha ido, 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 se ha ido. Y les vamos a ir para estudiar, ya en último, agradecer a todos ustedes que les acompañan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.